Hay cosas que se nos escapan, que no hay manera de poderlas solventar. Tenemos un estado de las autonomías en el cual cada autonomía tiene su proyecto de receta electrónica, pero vivimos en un país que tiene un componente común y en cambio la circulación de personas con sus recetas electrónicas no se puede hacer en todo el territorio nacional. Es una reivindicación que venimos haciendo. Quizá ahora es un buen momento en que la difusión que se pueda hacer, el eco que pueda tener estas aspiraciones, pues se vea más reconocido. Ayer se lo dijimos a la Administración. La Administración nos dice que está trabajando en ello, que tiene muchos proyectos legislativos, pero preferiríamos que no tuviera los proyectos legislativos de precios de referencia y se dedicara realmente a lo que importa a la gente, que es poder circular por toda España con su receta electrónica y que se le pueda dispensar en Tarragona la que le han hecho en Badajoz.